San Miguel de Allende, centro turístico por excelencia, localizado en el altiplano mexicano, vive su peor Semana Santa con casi 0% de ocupación hotelera. Sabemos que es algo que es doloroso, pero que lo teníamos que hacer y que va a ser por el bien, porque vamos a salir mucho más rápido de esta contingencia. Estamos muy atentos a lo que están diciendo las autoridades, de cómo se está moviendo todos los enfermos que se están contagiando. Nosotros estamos muy al pendiente de cómo se está desarrollando todo esto. Calculamos, dicen que el pico va a ser por ahí de finales de mayo, y que de repente vaya a haber un descenso posterior. Entonces nosotros calculamos que hacia finales de junio, principios de julio, nosotros ya podamos estar saliendo al mercado otra vez, a tener los hoteles abiertos, los restaurantes abiertos, a empezar a recibir gente. Obviamente todo esto depende de cómo se vaya desarrollando la contingencia. Esperemos que así sea, que no se alargue más de eso. Laura Torres Septién, presidenta del Consejo Turístico, añadió que la mayoría de los empresarios está manteniendo su planta laboral con sueldos completos, pero sin clientes porque era necesario cerrar los negocios para evitar la dispersión del coronavirus. Pues siendo una de las semanas más importantes que tenemos en el año, era una de las temporadas donde más recurso se tenía, no solamente en la hotelería, sino también en la restaurantería, en la venta de artesanía. Entonces realmente la derrama económica era muy grande. Sí estábamos hablando de cientos de millones de pesos. Habíamos vivido, cuando fue la influenza, también aquí nos pegó muchos y tuvimos un escenario parecido, pero no fue un escenario tan largo. Ahorita lo que estoy viendo es que esto se va a largar varios meses. En aquellos entonces no fue tan largo y tuvimos que reconvertir San Miguel y fue cuando empezamos a trabajar ya fuertemente con el turismo nacional. Pero ahora como tenemos esta mezcla de turismo internacional con turismo nacional, creo que el reponernos va a ser mucho más sencillo. La ciudad recibía normalmente en un fin de semana como este alrededor de 250 mil personas, entre visitantes de algunas horas hasta turistas que pernoctan, más los 171 mil habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo a los números obtenidos el año pasado, los ingresos fueron, solo por este periodo, de más de 152 millones de pesos. Pese a ello, las autoridades y los empresarios optaron por adelantar el periodo de contingencia para evitar mayores contagios.